En este video te hablaremos de 15 versículos de la Biblia que te ayudan a cultivar la perseverancia. Empecemos de inmediato. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Interpretación. La perseverancia en medio de las pruebas y tentaciones es recompensada por Dios. Aquellos que perseveran y permanecen fieles recibirán la bendición y recompensa de la vida eterna. Primera Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Interpretación. La perseverancia en el servicio al Señor es esencial. Debemos mantenernos firmes y constantes, confiando en que nuestro trabajo y esfuerzo en el Señor nunca será en vano, sino que será recompensado. Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Interpretación. A través de las tribulaciones y desafíos, nuestra paciencia y perseverancia son fortalecidas. Estas pruebas nos dan esperanza y nos ayudan a crecer en nuestra fe y confianza en Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Interpretación. La paciencia es esencial para cumplir la voluntad de Dios y recibir las promesas que Él nos ha dado. Debemos confiar en que, al perseverar y ser pacientes, veremos el cumplimiento de las promesas divinas en nuestras vidas. Santiago capítulo 5, versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Interpretación. El ejemplo de Job nos muestra la importancia de la paciencia en medio del sufrimiento. A través de su historia, vemos la fidelidad y compasión de Dios. La perseverancia en la fe nos lleva a experimentar la misericordia y compasión divinas. Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. Interpretación. No debemos rendirnos ni cansarnos de hacer lo correcto. Si perseveramos y no nos desanimamos, cosecharemos los frutos de nuestras buenas acciones en el momento oportuno. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Interpretación. El apóstol Pablo nos muestra un ejemplo de perseverancia en la fe. A pesar de los desafíos y persecuciones, él perseveró hasta el final, manteniendo su fe y completando la carrera que le fue encomendada. Hebreos 12 en 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Interpretación. Debemos seguir el ejemplo de aquellos que nos han precedido en la fe y perseverar en nuestra carrera cristiana. Debemos despojarnos de las cargas y pecados que nos impiden avanzar y correr con paciencia hacia la meta. Romanos capítulo 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Interpretación. La perseverancia se manifiesta en la alegría y esperanza en medio de las dificultades. Debemos mantenernos constantes en la oración, confiando en que Dios nos fortalecerá y nos guiará en el camino. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Interpretación. Debemos continuar avanzando hacia la meta que Dios nos ha establecido. A pesar de los obstáculos, debemos perseverar y mantener nuestra mirada puesta en el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Primera Pedro capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Interpretación. Aunque enfrentemos pruebas y desafíos temporales, debemos perseverar en la fe. Dios nos fortalecerá y nos perfeccionará a través de estas experiencias, y nos establecerá en su amor y propósito eterno. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 6. Al conocimiento, templanza. A la templanza, paciencia. A la paciencia, piedad. Interpretación. La paciencia es un atributo que debemos cultivar en nuestra vida cristiana. A medida que perseveramos en nuestro crecimiento espiritual, la paciencia nos ayuda a ejercer autocontrol y a mantener una actitud piadosa en todas las circunstancias. Romanos capítulo 2, versículo 7. Vida eterna a los que, perseverando en bienhacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Interpretación. La perseverancia en hacer el bien es recompensada con vida eterna. Aquellos que buscan gloria, honra e inmortalidad en Cristo, y perseveran en su camino, recibirán la recompensa final. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Interpretación. A pesar de las dificultades y persecuciones que podamos enfrentar, debemos perseverar en nuestra fidelidad a Dios hasta el final. En medio de las pruebas, Dios nos recompensará con la corona de la vida eterna. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Interpretación. Debemos correr nuestra carrera espiritual con perseverancia y determinación, manteniendo nuestros ojos en el premio eterno. Así como los atletas compiten por el premio, nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana con un enfoque y compromiso total para alcanzar la recompensa final. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Muchas gracias.